No puedes dejar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas un corriendito, mijo Ay no, eso dijo más No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriendito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo la segunda parte de la video reacción Del Ice Break de MP3, parte 1, parte 2, parte 3 Entonces, no, ¿cuál parte 1? Es del escalón 1, el escalón 2, el escalón 3 Creo que vamos en el 2 ahorita Después lo de los youtubers, ahorita lo acabo de terminar Pero me di como un tiempecito Y ya vamos a seguir con la video reacción Tengo un chingo de palomitas todavía, la neta Mi coca ya se me acabó Ahorita aquí traía la pinche palomita mientras estaba reaccionando Pero pues ya, la saqué, la expulsé Obviamente clone a MP3, pero pues sí Los efectos siguen en mi Instagram, que es arrobalionelgranddebutera Y en mi Instagram, que es motomaydebutera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama El Ice Break de MP3, niveles 1, 2 y 3, parte 1 Entonces, pues vamos a seguirle Pichos es una cadena de tiendas Donde venden productos para el hogar Accesorios y costas de temporada A solo un dólar Los prichos en México se encuentran en Bodega, Aurrera y Walmart La tienda se hizo más conocida entre los gorilovers Por las compras que hacía IMET3 a cada rato Tomando a la tienda como meme entre los gorilovers Reacciones hacia su contenido Anteriormente hable sobre diferentes canales Que se dedican a reaccionar a IMET3 Pero en unas ocasiones ha habido youtubers Que han reaccionado a sus videos como curiosidad O por morbo entre ellos están La Wayne Coim, Dallas, Luna Martínez, Laura Bosso María es engañada por su esposo Eduardo Y le está haciendo infiel Con una tal Lily Pero ella no quiere Aprende se escucha, eh No soy yo No es mi teléfono Se los prometo Ay, mis reinas adoradas No hay peor ciego que el que no quiere ver Le van a decir a esta Pechito Que vivió con un infiel durante años Y a veces la gente te lo trata Dice IMET3 que Ceylon se metió con su marido Cuéntanos esa historia Ay, estoy harta Ah, sí existe esa historia No, pero es que Ahora todos traen una cura De que Vamos a decir que IMET3 habló mal de todo mundo Y güey De que en mi último live Todo el mundo de que IMET3 está hablando mal de ti Y yo, ¿qué? Y luego ya me di cuenta que era broma Y yo, ya basta Y de hecho ya estaba viendo un video de IMET3 que decía Influencers hablan mal de mí Y yo Y Ahí estaba contando ese chisme De que están de que los fans diciendo eso De que todo el mundo le están diciendo Que IMET3 está hablando mal de ellos Cuosingo Apodos No, que icónico momento Los IMET3 tienen muchos apodos Que le puse Pues ya no he visto O sea, antes güey En vivo que me metía Así no tuviera que ver nada Con el Goriliverso P3 En TikTok En YouTube En Facebook En donde fuera güey En Instagram IMET3 está hablando mal de ti A cualquier pinche persona Y me acuerdo cuando colapsó Xpania en un en vivo La Xpania miren Pero colapsó Ya no se soportaba Y hasta le mandó Solo tiran de mensajes A IMET3 Fuertísimo Fuertísimo La verdad El Espaldón Dominguez Yo no me acuerdo haberlo escuchado nunca antes Pero me acuerdo que yo Una vez lo dije en un video Y todos me empezaron a decir Jaja El Espaldón Dominguez El Espaldón Dominguez Y que sabe que No sé si yo lo inventé No estoy diciendo que yo lo inventé La verdad Tal vez alguien ya lo había dicho mucho antes Pero sí me acuerdo haberlo mencionado Sin yo tener O sea, sin yo haberlo escuchado antes Y fue porque estábamos hablando sobre Que yo le vi el Espaldón Por atrás Cuando iba entrando a su casa Y le dije El Espaldón Dominguez El Espaldón P3 Y como que de ahí salió Y a todos le poníamos el Dominguez Y nos daba mucha risa Lamiomazón Dominguez Derrubazón Dominguez Mammut Sol Cuernudad 3 Culosol Genoprazol Trigliceridad 3 Aniesol Pernelesqueta Goripaloza Gorila cabaretero Cuerpo abstracto Sexosol Anosol Pernelescha 3 23 Casi 24 Sol Jaime 3 No se tiene amor Pro Es bien sabido Que el Espaldón Dominguez No se tiene amor Pro Debido a que no se quería Separar de su expareja Y ha tenido muchos problemas Con ella misma Y con su cuerpo Ya que antes se veía La poca autoestima Que tenía Y también como deseaba Tener otro color de piel O ser delgada También cuando vivió La adolescencia 3 Que se salía a tomar Para tener comportamientos De un adolescente Bien segura Como me daba risa La señora Como me daba risa Verla Andada de desmadre Viendose como una viejita De 80 años Nivel 3 Es fuertísimo Ya nos quedan Menos de 10 minutos Ojo ahí Pues sí No hay de otra Soy La oscuridad Oh Tengo el pelo pintado Por supuesto que tengo el pelo pintado Pero sigo siendo la oscuridad Soy Y por el que todo inicio Sigo y se va roja Mira estúpida No te hagas la tic Ni la cobarde Así que Respóndeme Pero a las de ya Si no lo haces Voy a entrar a tu Instagram Y te voy a pasar Todos los tweets Allí Para que aprendas A recapacitar La verdad es que yo soy Este tipo de personas Que casi no carga Como que muchas cosas Conmigo Porque me gusta Estar como ligera ¿No? Sin embargo Por ejemplo Cuando voy como que A lugares así Más lejanos El peinado de niño Dios Yo no me acordaba De ese peinado También no me gusta Como que Parecía como Unos tropajos Yo quiero invitarlos Cualquiera que quieras Estar en mi podcast Yo sé que tú Eres de aquí De Nesa Y creo que eres Uno de los más Fáciles de contactar Así que Yo quisiera hacerte La invitación Para que entraras A un podcast Posteriormente Simplemente A que A que me des Tu versión De los hechos El podcast ¿Por qué decidiste Entrar a este mundo Gorillover? ¿O a este mundo P3? ¿Y por qué? El Otaku 3 El Otaku P3 Ay güey La diorfo Se pasó un poquito Hasta le decía Cumplidos De que olía bonito Y que sabe qué Y que fue súper linda No sé qué tanto decía Como que fue muy amable El darle la foto Y yo Pues ya Cada quien Es el famoso Retop 3 Conocido porque Ahora si Aimet 3 Quiso hacer ejercicio Y con su coach El Chacal 3 Pudo hacerlo por un tiempo Porque después La huevone Lo dejó Y decidió Seguir con su vida sedentaria Aunque si duró mucho Con él Se vieron un poco Los cambios Pero al igual Sigue trayendo La cambrera 3 muy grande Se han hecho Muchos memes Sobre cómo corren Cómo hacen los ejercicios Incluso que no seguía bien La dieta Y iba a comerta Que no me da risa Ese video Porque parece Como que Le dijeron Vamos a grabar un video Y voy a tratar de usar Todas las máquinas Todos los artefactos En el mismo video En el mismo ratito Hace Como 5 Lo deja Se va por otra parte Hace como 3 Lo deja Se va por otra parte Así huevone La señora bien segura Es que se mamaba Todavía Se convirtió en la adicción Creo que es Creo que es ese edit Pero me da mucha risa La pregunta del millón Se metió con el señor Que le decía PSST PSST Adiós bonita Según Damián Cervantes Si lo hizo Pero se ha cuestionado Durante mucho Pero mucho tiempo Los gorilobers Por años Se han hecho esa pregunta Aunque quizá La gorilóinvento Pero no se sabe Si o no Mucha gente lo cree Y otra que todavía Se hacen la misma pregunta Todos los días Se metió con él ¿Ustedes qué creen? Que es ¿No? Ya acoso Yo digo que si se metió con él ¿Quién se sabe Que Aymet 3 Fue adoptada Por mamá Burak? Todo sabía Y no la señora Pero antes que ella Y también su familia Aymet 3 Se enteró por una vecina Y le llamó a su mamá Burak Para preguntarle Y si era verdad Aymet 3 Fue muy afortunada Al ser adoptada Ya que Si eso no hubiera pasado No estarían viendo este video Así que la creadora Del universo 3 Es mamá Burak Pero al igual No debemos de burlarnos Sobre la adopción De la goril Ya que eso No la hace menos Hay una persona Que se dedicó A hacer igual Que sobre mí Pero se me dedicó A empezar A entrevistar gente Que está a mi alrededor De por ejemplo De vecinos Porque donde yo vivo Casi no hay vecinos Más que nada Hay como comercios Pero en cada uno Dice Hola ¿Usted conoce A una gordita Así esa? Ah no Pues que sí Entonces Entrevista a una señora Que vive en una vecindad ¿A quién ¿Quién la entrevistó Ella? Ah sí Es hija de la señora Y vea Que buena gente La señora Porque No es su hija Marisol es adoptada Y se lo dice Como en entrega Es de como Le decimos a esa señora Que está bien cabezona Güey Es que Está bien que sí Tal vez No te tienes que parecer Así de a huevo Tener un súper parecido Con tus papás O con uno de los dos Pero estás viendo Que mamá Burak Que es mega blanca Tiene como rasgos asiáticos Y Es muy diferente a ti Y en todos los aspectos Es que no sé Cómo no me entra en mi cabeza Y o sea Tenía fotos de su papá también Y obviamente No se parece nada a ella Entonces se me hace Muy tonto Vista a esta persona Pues esta persona Hacía el videazo Y yo me quedé Ay no mamá No sé No sé No sé Entonces yo le hablo A mi mamá Porque empezaron a hacer Muchísimos videos Es recogida Es recogida Me decía La recogieron De la calle Entonces yo le hablo A mi mamá Por teléfono Y le digo A ver La situación está hacía Dime Y me dijo Esas cosas No se hablan Por teléfono Ya que tú Te imaginas O sea Tú dime ¿No? Cuando me dijo eso Yo sentí como si me hubieran Echado un balde De agua helada Y dije ¿O qué? Buscaba ches Pero no se me ha quedado A llorar Y no por el hecho De ser adoptada Porque yo siempre dije Que a mi no me hubiera No me gustaría Tener niños Míos A mi me hubiera gustado Adoptar Porque me da Es bisexual Especula que Aimet 3 es bisexual Esto debido a que En el video de Hola mi nombre es Annie Decía que quería Tener su primera experiencia Lesbica También según ella Es 10% Lesbiana Y hay un audio Donde a una mujer Le manda un audio Lesbico Poréntesis No siento que sea bisexual Siento más que nada Que Le urgía Tener una mano encima Que no fuera la de ella Yo creo que le urgía Y dijo ya Con lo que sea Lo que atrape Sea hombre Sea mujer Sea un viejito Sea Güey Un señor ya casi Que está más para allá Para que para acá Lo que sea Pero alguien que la toque Incluso pues llegaron A ver especulaciones Sobre que Algo con un perro Por ahí Entonces imagínense Tu cracheques Especula que le gustan A vos Varios Estás bien rica Mamita Me gustaría Ternura 68 Luz María y Doña Leti Te preguntarás ¿Qué tienen que ver ellas En el iceberg de Aymet 3? Pues la comunidad Goriloberg y del internet Han juntado a estas cuatro divas Del internet En ediciones y vídeos Donde juntan sus universos Aquí hay ejemplos De en lo que se parecen Cada una con la gol y ternura 68 A reinar su ataque ¿Qué es lo que se llama? Ternura Cuando alguien la insulta A ella hace lo mismo Algo que Aymet 3 Hace mucho también En su Vieja mitotera Bendiciones la pepe Por favor Y tu mamá también Y no llamas la atención Únicamente te exhibe Si quedas en ridículo Pubertita Frustradita Traumadita Ridiculita Porque te crees Una persona adultita Pero tienes el cerebro De niña chiquita La ternura Buenas tardes ternura Bonita tarde ¿Qué quieres hacer? Chinga tu madre La tuya primero No wey Ay no Es que si me da como que Pero luego también ella Todas me las sé Ni tengo Así es de que Qué hueva dan Ni tengo Ay pobrecitos Atiendan sus frustraciones Ridículos Ya casi acabamos Ya casi acabamos Ay yo no te voy a atacar Ni siquiera sé quién eres Ni siquiera Es que quiero ir por agua Por mi coja Pero me da floja Al levantarme Porque siento que tengo Una palomita ¿Qué? Ay no Una verdadera película De Terra O sea Cómprate una vida Y te hagan a mi cuenta Vivos luz María En el morbo Que esta genera En sus historias Al igual que varios vídeos De Aimet No sé quién es esta payasa Seguramente está loca Vámonos de aquí mi amor No me vuelvas A llamar Hijo La multimillonaria ¿Pueden creer que la tuve A escasos dos metros De distancia? Fuertísimo esa señora Ahora voy a poner Ya no suena Voy a poner ya la base Creo que ya en los ojos Ya no voy a poner nada más Tres doña Leti Se parecen en la flojera Y en la victimización Ya que se le ha visto A Aimet Tres varias veces Victimizarse Siempre Incluso ella Ha dicho Abiertamente Ella siempre va a ser La víctima Y ella siempre Se va a victimizar Así dijo ella Se los juro Busquen ese video Yo sé que muchos Saben Que MP3 dijo eso Pues un antro Que está ubicado En varias partes De México Un día Aimet Hizo un show Cantando y haciendo El ridículo A ver güey Conozco muchas personas De wow Díjenme ver a quien conozco Conozco que está Acá sentado En la mesa blanca De blanco Y ella Aquí algunos shows Memorables Es que es mucho Mucho Homosexual Tío Qué gran risa Ay no güey Al menos levantaba Hacer público Cuando yo hice show Dí Porque ahí donde Está en este escenario Una señora Yo también Dí un show Que los haces portales Ahí en segura Con coreografía Y todo Me dejó todavía La dosis Y esta señora Que se baje Ella fue mire A enseñar pierna A mostrar pucha Pero pues bueno Hasta aquí la video reacción Pues bueno Esto ha sido todo Por la video reacción Esta primera parte De cómo se llama Del Iceberg De MP3 La parte 1 Parte 2 Aquí la tienen Pero es la primera parte Del video Todavía va a sacar Otras más Goryhub Supongo Entonces pues espérenlas Porque vamos a seguir Actualizando Hasta que se acabe Este iceberg No se acaba Hasta que se acaba Ni modo Pero pues sí Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olvide La comprender Para que YouTube Le se olvide Con los siguientes De la video Síganme en mi Instagram Que es Arrovalio En el grande Butera Y en mi Instagram Que es Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Bye